Virgen Sin Pajera también Chévere mano Entonces la modalidad Es la número 12 Si, 12 Vamos a ver que dice la 12 Palabras, cada jurado da una palabra E improvisan con eso 4x4, 3 salidas Ok, en este momento vamos a ver las palabras que nos dicen los jurados Freestyler, ¿sabes? Snoop Dogg, esos son 2 Pero bueno, dime una palabra Caliente, Juaca, otra palabra Magdalena Snoop Dogg, caliente y magdalena Snoop Dogg, caliente y magdalena Aunque está cambiando la base Suelta la base Súbala, súbala Ok, y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Snoop Dogg es demasiado diferente En Miami me pido un choripe caliente Loco, son cosas, muchas escenas Haciendo mis 30 Formoviendo en todo de Magdalena Ya saben quién llegará a la final Magdalena Rap parece puta A mi galería personal Snoop está en el Hot 50 siempre ¿Saben por qué? Porque él es un perro caliente Deja lo que trate Más caliente Sí, que su bate Hablando de Snoop Tú no sabes de lo que te pongo yo Te pongo Snoop Me pongo Dogg Te pones Dogg pero estanca Blanca Soy en un dogg Un bate en la casa blanca Tantas Eso es lo que rellena en día Me mandaré en un dogg Pero busca la María Busco la María Yo la busqué y me dijo la Yes Y ahora tengo esta puta Lavando los pies ¿Qué está pasando? Soy freestyler Tengo Snoop quemando las llantas De este lowrider Búscala en Magdalena Búscala en María María y Magdalena Perdón pero así se llaman mis tías Ey Y el perro que tengo al costado Fuma conmigo Porque sabe que los últimos Nos dotan de testigo Pero estás en modo trabajo Lo que pasa es que estoy caliente Como un chupitro en Chicago Loco No sabes lo que cuentas Es un dogg El estilo de los 90 Yo soy Snoop en el free Porque subo una radio Para decir que ahora todos Rapean así Maricón Snoop bajó a Magdalena Con un blon Para fumarse un pucho Última Última Me puso frío Esto era el hielo Ya no quería estar caliente Por eso sacó Black and Yellow La gente sabe lo que nosotros podemos Más arriba que el techo tuyo Porque yo sí puedo Ya lo saben pasa uno Tienen derecho a una sola réplica En 3, 2, 1 Pasa Chebade ¡Gracias! 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 ¡Gracias!